¡Ey! ¿Qué estás haciendo? Sin pago no hay comida. Muy bien, muchachita. Muy obediente. ¿Tú qué te estás haciendo? ¡No te hagas mi pago del día de hoy! ¡Qué bonitas muchachitas! Muy trabajadoras. ¿Y tú, qué, Renata? ¿Qué esperas? Págame. Perdón, mami. No tengo. ¿No tienes? Pues entonces no tragas. En esta casa el que no trabaja para pagar su comida, no traga. Pero... Tú nunca trabajas y te quedas aquí en la casa. Y todo el dinero que te damos te lo gastas en ti. Lo que yo haga con el dinero es asunto mío, niña. Y no me debes de estar contestando porque soy tu madre. Malcriada. No voy a permitir que me sigas faltando al respeto de esta manera. Y para que les quede bien claro a las tres. A partir de mañana me van a pagar el doble por lo que se tragan en esta casa. Pero, mamá, nosotras no hicimos nada. Trabajamos muy duro. ¡Cállense! Ya saben que por una pierden todas. Y buen provecho para las que sí trabajaron el día de hoy. Pero, mamá... Tengo mucho... Pues eso debiste haber pensado antes de regresar a la casa sin dinero. Mira, ¿sabes qué? Mejor levántate. ¡Lárgate a conseguir mi dinero! Bravo, Renata. Ahora por tu culpa vamos a tener que pagar más. No la hables así. Es nuestra hermana menor. Y la tenemos que cuidar. Ten, come esto. ¿Qué haces? Si mi mamá se entera se va a enojar. Ella es nuestra hermana menor y tiene que comer. Cuéntanos, ¿por qué no tienes dinero? ¿Me prometen que no se van a enojar conmigo? ¿Qué pasó? Cuéntanos. ¡Lleven mazapanes ricos, baratos! ¡Mazapanes! ¡Mazapanes! Niña. Niña, ¿no tendrás una monedita para este pobre hombre? Ay, creo que le voy a fallar, señor. Aquí estoy juntándolo del día. Está bien, mija. Yo lo entiendo. Ya me voy. ¿Cuánto tiempo llevo sin comer? Ya ni me acuerdo. Lo último que comí fue algo que estaba en la basura. Espere, tenga esto. No, pero tú me dijiste... ¿Y esto? ¿Estás segura? Eso es para sacarlo de tu comida. Pero eso no importa. Usted lo necesita más que yo. Muchas gracias, mija. Que Dios te lo pague. Adiós. Por eso me quedé sin dinero. Y, hermanita, tú siempre tan amable. Nunca vas a cambiar, ¿verdad? ¿Entonces no estás enojada? Claro que no, hermanita. No te preocupes. ¿Verdad que no estamos enojadas, nena? Renata, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué tienes un plato de comida? Te dije claramente que no podías comer. Se lo dio Nicole. ¿Eso es cierto, Nicole? Sí. Se lo di porque no tenía hambre. Ustedes dos ya me tienen harta. Son unas malcriadas, malagradecidas. Solo hay una manera de tratar a las mocosas como ustedes. ¡Largo! ¡Largo de mi casa! Y no vuelvan hasta que me junten el doble de dinero. Cada una. Pero, mamá, o ya trabajamos. Pero nada. Nada, señorita. Las reglas cambiaron. Y si no me traen lo que les estoy diciendo, van a tener que dormir en la calle. No puedes hacernos esto. Somos tus hijas. Claro que puedo. Mira cómo lo hago. Aquí el adulto soy yo. Hermanita, tengo mucha hambre. Lo sé, hermanita. Pero no te rindas, ¿ok? Vamos a dormir en la calle, ¿verdad? No, claro que no. Mira, vamos a ver cuánto dinero juntamos. ¡Hermanita! ¡Juntámonos el doble! ¿Vamos a dormir en casa? Sí, hermanita. ¡El dinero! ¡Oye! ¡Corre! ¡Espere! ¡Corre, Renata! ¡Corre! ¡Señor! ¡Espere! ¿Qué va a decir mamá? No sé, pero creo que ella lo va a entender. ¿Crees que no entienda? Eso creo, pero... Ya, ni modo, ya. Ya vámonos a la casa. Vaya. Me alegra que aunque sea una, cumpla con sus deberes. Ah, ya era hora de que llegaran. ¡Mi dinero! ¡Rápido! ¿Qué es esto? ¿Cuarenta pesos? ¿Es en serio? ¿Creen que con esto es suficiente? Sí habíamos juntado lo suficiente. Ay, por favor. Con esto no ajusta para nada. Para nada. ¿Sabes para qué sirve esta basura? Para esto. A mí no me quieran ver la cara. Lárguense de aquí las dos. Pero... ¡Sin peros, Nicole! Yo ya no tengo tres hijas. Solamente me quedo con ella. A ustedes dos no las quiero volver a ver. ¡Largo! ¡Par de inútiles! No me sirven para nada. Pero nada, pero nada. ¡Quítate! Hermana, ¿qué vamos a hacer? No sé, hermana, pero no te preocupes. Yo lo voy a arreglar. Yo te quiero mucho. Ven, vámonos. ¡Qué saludo! ¡Ja, ja, ja! Oye, mami. ¿Qué quieres? Nicole y Renata van a volver mañana, ¿verdad? No digas tonterías, Jimena. Esas dos ya no van a volver. Ya no son mis hijas. Pero es... Ay, ¿a ti qué te importa? Tú no tienes nada de qué preocuparte. ¿A ti qué te valga? Eres la más trabajadora de todas. Mientras me sigas trayendo dinero a la casa, no vamos a tener problemas. Además, tú eres mi minita de oro. Chiquita. Tan bonita. Ten. Sírveme más. Para ver mi novela a gusto. ¡Ándale! Sí. Ay, hermana. Tengo mucha hambre. No te preocupes, hermana. Yo hoy lo voy a arreglar. Más rato te voy a conseguir comida. Ok. ¡Oh! Jimena, ¿qué haces aquí? Mamá te va a castigar. No las voy a dejar solas. Y menos en la calle. Muy bonita. Con que aquí estabas, Jimena. Yo pensé que habías ido a la tienda. Mamá, solo vine a ver cómo estaban mis hermanas. Estas ya no son tus hermanas. Dejaron de serlo desde que las corrí de la casa. Vámonos. Ya no las vas a volver a ver. No. No las voy a dejar. Ah, ¿sí? Pues quédate con ellas. Nada más te aviso que no te voy a dejar poner un solo pie en la casa. ¿Qué? Ahora las tres se van a quedar en la calle. A ver quién las cuida. Igual de bien que yo lo hacía. Pero mamá no nos puede... ¡Cállate, niña! No me hables. Yo no soy tu mamá. Tranquila. O sea, todo va a estar bien. Vamos a salir adelante. ¿Juntas? Siempre. Tiempo después. Moneda. Señor. Señor, ¿nos podría dar una moneda? Sí, ahorita te doy algo. Dios santo. Pero tú eres la niña que me ayudó. ¿Usted es el señor de muletas? Sí, soy yo. Pero, ¿cómo trae puesto ese traje y se ve tan bien? Cuando tú me ayudaste, decidí cambiar de vida. Empezar de nuevo. Invertí lo que tú me regalaste. Y ahora tengo una empresa. Renata, ¿quién es él? Él es el señor que ayudé. Guau, guau. ¿Usted es el señor que le quitó el dinero a mi hermanita? Por usted no estamos aquí, ¿eh? No, no, no. Yo no le quité nada. Ella decidió ayudarme. ¿Ellas son tus hermanitas? Sí. Yo quiero regresarte lo que tú hiciste por mí. Quiero ayudarlas. Quiero que vayan a la escuela y... Quiero regalarles una de mis casas para que vivan ahí. ¿Aceptan? Bueno, con una condición. ¿Cuál? Primero nos va a dar ropa nueva. Les voy a dar ropa nueva. Las voy a llevar a la escuela. Les voy a dar una casa. Ah, ¿y no nos va a cobrar la comida? Claro que no. No lo jura. Se los prometo. ¿Ya comieron? No. ¿Qué les parece si vamos a cenar? Sí. Vamos. Muchas gracias, señor. De verdad. Vamos. Miren, aquí a la vuelta venden una comida bien rica. Vamos a cenar.